¡Suscríbete! 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 Eres promesa de tiempos eternos palabras que me estremecen al oír tu voz de quien me enamoré a ti quiero que eres el sol en mi amanecer porque sabes lo que he pasado nunca me has reprochado intentas hacerme feliz cuando todo se va por tu lado y de mi te han olvidado corro y tu siempre estas ahí tú mi gran amor mi compañero que es mi luz me gustó por tu me alegra de vivir más que un amigo mi motivación mi amor que es mi amor Oh, tú, me alegra de vivir más que un amigo de motivación Oh, tú, mi gran amor, mi compañero que se luce los dos Oh, tú, me alegra de vivir más que un amigo de motivación Oh, tú, mi gran amor, mi compañero que se luce los dos Oh, tú, mi gran amor, mi compañero que se luce los dos Dios les bendiga, buenas noches